Se acerca el 8 de junio, Día del Trabajador del Sector Jurídico en Cuba. Los profesionales de los distintos órganos que velan por la legalidad en la isla, dígase abogados, fiscales, jueces, notarios, así como otros obreros de esa rama que también determinan la calidad de dicho servicio público, laboran hoy en un escenario de transformaciones y cambios a favor del socialismo que construimos. De ahí que los retos y desafíos para estos hombres y mujeres implican rigurosidad y apego a las leyes cubanas, ética y compromiso con la profesión. Primero, ayudar a la continuidad del proceso revolucionario. Ha habido un apoyo muy grande de todos los juristas de manera general y de los trabajadores del sector al proceso de transformaciones que estamos acometiendo para garantizar la adecuada implementación de todos los documentos programáticos que fueron aprobados en el sexto y el séptimo Congreso del Partido. O sea, hablamos de los lineamientos, de la conceptualización y de las bases y ejes de desarrollo. Avanzar hacia un futuro con una proyección prospectiva estratégica que permita continuar interactuando con la sociedad, continuar ejerciendo nuestra función con calidad y eso por supuesto tiene que ver también con mayor superación, mayor entrega y continuar fomentando los valores desde esos estudiantes que ingresan en primer año en la carrera de Derecho y asesorar a la sociedad, al partido y al gobierno en el proceso de toma de decisiones siempre garantizando el cumplimiento de la legalidad. En Granma, más de mil miembros integran la Unión de Juristas, organización que llega a su aniversario 41. Por estos días, previo al efeméride, en esta porción oriental del país se realizan matutinos especiales, intercambios con jóvenes y estudiantes de esa materia, así como encuentros con colegas de la FARC y el MININ. Conscientes de su función social, los profesionales del sistema jurídico en Cuba ostentan un trabajo meritorio en la impartición de justicia y en el tratamiento legal y justo a disímiles problemáticas sociales. Sin dudas, un gremio que se identifica por la preparación y el ejercicio eficaz de su labor. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.